De Guajatay, quiero bailar, con su sabor, bien nacional No, 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 no No, 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 no Quiero Guajatay, quiero bailar, con su sabor, bien nacional Estos son los silvers, de infinito Quiero bailar, con su sabor, bien nacional Quiero bailar, con su sabor, bien nacional De Guajatay, quiero bailar, con su sabor, bien nacional Música 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 Música